Regalar o compartir artículos para el hogar, organizar ventas de garaje, donar ropa utilizable, es mejor que tirarlos a la basura. Encuéntrele un nuevo uso a las cosas que tiene en casa. Abraza el planeta y salva la tierra. Listo, estamos bien, quiero quedar bien, bien, a ver, mirad a mí. ¡Saca el erótico! Bueno, les cuento que, ¿qué tan importante es para ti? Las mujeres, el lápiz del labio. Una cosa que de pronto empezó en algún momento de la historia, como pintados, porque mientras más te pintabas, más decorabas el hombre o la mujer, te veías, eras de cierto caso, de cierto nivel social. Y luego, con el tiempo, eso se convirtió en el accesorio más bonito de las mujeres. ¡Forever! ¡Forever! Infantable, no importa el color. No importa el color. ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Ah! 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 ¡Lápide labio es lápide labio! Pero este color no me queda bien. ¿Cómo no te queda bien? Le gusta ver... ¿Qué pasa? Que le encanta ver esos labios pálidos. Gustando los míos, mira, pulgurosos. Pero los míos son durosos. ¡Ah! Mira, y qué importante son los lápides labios, que hasta la mano en el Madon Roy solo se ponía de color rojo. Intento no ponerlo en los dientes. ¿Sabes qué? Yo, usualmente, los fines de semana que no me gusta ponerme mucho más, que es el labial, me empoderas algo así, pero tipo éxito. Es verdad, es verdad. ¡Pobre tubo chullo, mamacita! Todos los días, un lápiz de labio completo. Pero bueno, hoy también vamos a ver, hablando de los lápices de labio, lo importante que se convirtió para las mujeres, pues les vamos a enseñar un lápiz de labio que es orgánico y artesanal. Para esas personas que de pronto no pueden matarse por diferentes cosas, hay la opción y la alternativa de seguir viéndose bella y que usted puede utilizar algo que le vaya bien a su piel. Vea eso. Buenos días, socias. Bienvenidos a mi laboratorio de lápices labiales. Mi nombre es Denise Godoy y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer labiales con productos 100% orgánicos. Para hacer nuestro labial necesitamos pigmentos, frosties, aditivos, esencias y saborizantes. Entonces podemos agregarle también foils y al final las bases para poder hacer compacto el lápiz labial. Tenemos varios tipos de bases, mates, cremas y polis. Y el último paso es en moldar. Bueno, en esta tabla vamos a hacer la suma de los pigmentos. Vamos a usar rojo y magenta. Vamos a hacer un color fucsia. Vamos a poner 15 gotas de magenta. Y 10 gotas de rojo. Luego le vamos a poner un poco de dorado, pero antes vamos a mezclar. Mezclamos súper bien hasta que se una todo el producto. Esto va a hacer que el labial se haga un poco más satinado y que le dé un color gold dorado al labial. Luego ponemos alguna esencia, sabor o aditivo. Yo, en lo personal, me encanta usar lo que va a dar solar y unas gotas de esencia Exotic Spice. Y agregamos la base. Vamos a usar una base crema. Una vez que esté mezclado, lo colocamos en este potcito, donde después vamos a calentar el producto. Una vez caliente el producto, lo mezclamos. Luego esperamos unos 5 minutos que se enfríe para luego ponerlo en el contenedor del labial. Espero que les haya gustado y se animen a usar productos orgánicos. Mi nombre es René Godoy y espero verlos en una siguiente ocasión. Hemos hablado de emprendimientos y creo que, bueno, tenemos todo el año para hablar de emprendimientos. Porque la gente siempre busca una mejor solución y una forma de cubrir las necesidades de otras personas. Y me encanta que sea orgánico porque para las personas que tienen piel rosácea, por ejemplo, es dificilísimo poder encontrar un maquillaje que no te produzca daño. Y recordemos también, como tú bien mencionas, Maga, que las personas que tienen también cáncer, ¿verdad? Esas son las indicadas, estas son las indicadas indicadas para ellas. Mira, que empezando con una cosita tan chiquita, no sabes el beneficio que le trae a toda una sociedad. Es verdad. Y me encanta además. Deberíamos ir a hacer nuestros lápices de la vista. ¿Qué color sería, por ejemplo? Rojo, rojo, rojo. Para mí es rojo. Porque rojo es pasión, rojo es incendiario, el amor. Rojo es el que te enamora. Rojo es el que muerde la poesía. Y el suyo, Maga, que la tuya. O la lápiz de la vida, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que le gusta? El suyo. ¿A mí me gusta los rosados? Ah, bueno. Los rosados con los pasteles. El color coral, sí, me encantan. A mí me encanta el rosado, pero todo lo que es la tonalidad del rosa. El fucsia también, me siento en niña. Se creen, se creen penadita. ¿Y a mí no deberían de preguntarme? Ahí está. Siempre rojo también. Es mi color favorito. También te gusta el bordeaux, te gusta bastante. ¿El bordeaux? Sí, el bordeaux. ¿Qué vamos a usar? No, el bordeaux, el conchuevino. Hay esto que dicen bordeaux, ya. Por qué me gusta. A mí me gusta el rojo, porque cuando tú te lo aplicas, el chico que te mira los ojos, mira acá, no te concentras ni la boca. Ay, ay, ay. Como amor. Mira la chiquilín cómo está. Límpiate la baba, caramba. Hablando de eso, doña Sally, ¿sabes qué? ¿Por qué no le sería buena idea que regresemos un poco en el tiempo? Me encantaría, me encantaría. ¿Y sabes qué? Que tengo algo que decir. ¿Qué? Hoy ya estamos jueves de... TV. TV. Y el día de hoy, como de jueves de TVT, vamos a recordar esta música vieja, esta música de antaño. Vamos a empezar a cantar. Sí, sí, sí me gusta. Mi negra y yo, con el juego que había música... Claro, que BT. TVT, ahí está. Oye, que me hagan la fecha. Mi negra y yo somos el dúo en inglés. La verdad es que a nosotros mucho nos gusta este idioma, que lo dominamos. Estamos a la perfección. A la perfección. Podemos arrasar en el club. Ustedes hagan así. Ya, ok. Luna, así no empieza. ¿Sabes qué? Pónganos con otras. Sí. Ay, ay, ay. Vamos, ay, ay. ¿Eso lo mató bien? Esta es una época, pues. Pero vengenme ahora con María Gran. Welcome to wisdom, welcome to sun, get you up together with each other. Ahora sí, ya, otra, ¿qué otra? Otra más. Luna, Luna, aguanta mucho, Luna. Primero vamos a cantar We are the Worldwide Children. We are the Worldwide Children. Pero esa es nueva. Sí, se pongan. No, Alejo. Esa es nueva, esa es nueva, ¿qué? Esa es... Esa es nueva, Alejo. Esa es nueva. Es el Lion al Richie. Sí, es verdad. Es buena. Pero se transmite, se transportó, se transportó, ya, ¿sabes? Ahí está. Uy, yo ni nací ahí. Vamos, vamos a la parte. Vamos a la coro. We are the Worldwide Children. Ahí detaché mi rolle. Estoy emocionada. We are the Worldwide Children. Let's go. Let's go. Ahí viene mi prima. Allí a Member. Se va a morir Ahí, ahí, cojamos fuerte Vamos a fuerza, vamos a fuerza We are the world We are the champions We are the world Can I sing what I'm going to sing Let's hear it, ready? Can I sing what I'm going to sing We are the world Can I sing what I'm going to sing We are the world Can I sing what I'm going to sing Wow, you're singing, you're singing Doña Sari Bueno, ahora hay que destacar algo En este video que podemos ir viendo Que están los artistas en aquella época Y como están actualmente Es verdad, bueno, y muchos de Bueno, en el caso de Michael Jackson Es una artista que ya falleció Exactamente He's dead, he's dead, porque están en inglés Muchos de ellos Han tenido una carrera larga Increíble Han sido íconos en su momento Y en esta época Era mucho el tema de África Y lo que se venía también del SIDA Que era un poco antes Entonces, este tipo de videos Verlos y luego recordar ahora Cómo están actualmente Tú dices, ha pasado el tiempo Y no me se ha dado cuenta Porque los ves normalmente Pero cuando ves estos videos Del antes y después Míralo, pues yo Creo que es 3 Pero puede ser que Hasta el que no sabe inglés Esta canción Yo le permití tanto Que solamente escucharlo Se teoriza todo En mi caso En mi caso No entiendo nada Pero me relaja Simplemente En serio No sé No entiendo nada Es una canción Por los medios del mundo Porque se acaben las guerras Venga la paz Y a pesar de que han pasado los años Como bien mencionas tú La voz de cada uno de ellos Sigue idéntica Así es Es aquí Mírala Mírala Mira cómo está ahora Yo era fan de Cindy López Por Sara Porque la chiquitita Hay unos que no los conozco muy bien Pero bueno Esperamos que les guste Hoy día Este Regresando un poco al pasado Para que usted vea Lo que ha ido pasando en el tiempo Y estaremos cantando canciones en inglés Bueno, estaremos no Doña C En inglés Yo sí Yo me salgo Pero Yo le no No me salgo Yo me salgo De aquí Eso sí Y yo me salgo Yo me salgo Y yo me salgo Y yo me salgo En la Lo que est��요 Es Me salgo capabilities Pero seguiremos recordando más adelante. Y hablando de recordar que ustedes siempre recuerdan cuando va al circo, ¿verdad? Las varias emociones salen y empieza la nostalgia también en él. Pero, ¿qué es o cómo viven estos personajes detrás del telón cuando nadie los ve? Muchísimos tienen una idea equivocada en cuanto también a su educación. Todo esto vamos a verlo a continuación en el siguiente reportaje. ¡Un beso para el champito! ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Velázquez y soy de Lima, Perú. Y mi acto es en trapecio de cabeza. Varias emociones vivimos cada vez que vamos al circo. ¿Qué pasa cuando las luces se apagan? Su estilo de vida y educación es lo que sabremos a continuación. La experiencia es muy bonita. Esto ha llegado cerca de mi familia. Mi familia también es de circo. Desde muy pequeño me inculcaron con el acto del trapecio, de la acrobacia. Y desde muy pequeño llevo asiento del trapecio. De nacionalidad chilena, ella es la niña de oro, quien por esta vez, y para nuestras cámaras, la veremos con su otro uniforme. Esta vez el de la escuela, quien tan solo con cinco años tiene muy claro qué es lo que quiere lograr. Niña de hoy. Duro, duro. A ver, ¿quién eres? Una niña de hoy. La niña de oro. ¿Y qué haces como niña de oro? Pasada cuando hacemos educación física. Hacen educación física. Y cuando tienes ensayos y deberes, ¿se te complica el tiempo o no? No. ¿Te gusta mucho la escuela? Sí. Dos niveles educativos, preescolar y primaria. Luis Manuel Collin, profesor, nos comparte su experiencia educativa dentro del circo. La razón de nuestra existencia, garantizar que los niños puedan acceder a la educación sin importar que viajen de hoy, de una ciudad a otra. En cuanto nos incorporamos y se realice el día de cambio, nosotros regresamos a actividades normales. No podemos dejar que nuestros pequeños crezcan sin ese derecho o acceso a la educación. Y de la cuarta generación, con tan solo 24 años y con una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, está Sandro Fuentes Casca. El mismo que menciona que las circunstancias de la vida lo hicieron tomar las riendas del negocio. Iba a las circunstancias de que el fallecimiento de mi padre, entonces nos ha ido empezar a caminar un poquito ya más solitos en este ambiente. Y aquí estamos, siguiendo con esta tradición. Gente tiene muchos conceptos diferentes del circo, en el que los del circo son analfabetas, de que los del circo viven en nancarpitas, de que los del circo hacen la comida y comen todos. Y no, o sea, ya los tiempos han cambiado. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un espacio educativo para los niños. Tenemos artistas internacionales, los cuales todos viven en hotel y no es de que hacen la olla para todos y todos comen. No, o sea, cada quien tiene un sueldo y cada quien va y se establece de acuerdo a su comida y lo que le gusta. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberá. Y eso, que lindo, para muchos quienes desconocíamos, que dentro del circo tienen ellos mismos sus profesores particulares, que educan a los niños que se dedican a esta profesión. Qué hermoso saber que no se aíslan de lo que es la educación, mientras también están haciendo, divirtiendo a la gente a nivel internacional. Conviven como familia y también son tratados como artistas, porque los artistas que se presentan sobre el escenario están bien, bien capacitados, mijitas. Y tienen su seguridad. Son tan profesionales, no puede fallar nada, porque si no, mira tú lo que puede pasar, algún accidente y ellos lo tienen fríamente cronometrado. Los artistas en los hoteles y la gente que trabaja para el circo están en los carromatos. Es algo muy importante, doña Seri, lo que acaba usted de mencionar, porque tenemos a veces esa idea, como bien menciona Sandro, de que hacen esa comida para todos, en una olla, en la misma... No, es todo lo contrario. O sea, quizás antes no se preocupaban en cuanto a la educación o al estilo de vida de los circenses, pero ahora todo eso ha cambiado y es que tiene que tener un trato cada uno de ellos como lo que son, artistas, como personas. Y déjeme decir que yo fui al circo y me saco el sombrero porque estos compañeros han sido maravillosos, excelentes profesionales. Sí. Y el próximo que yo voy a ver, también lo voy a ver. Y sabes que hay que aplaudir esa parte, ¿no? La parte educativa que es sobre todo lo que hay que resaltar dentro de lo que ellos están haciendo dentro de su trabajo. Lo más importante... Y hay un mexicano y se preocupa por la educación de su gente. Y todos los niños que están en el circo, obligatoriamente no es que tienen que trabajar en él. Si los padres dan el permiso y si los niños también lo requieren, pueden hacerlo sin ningún problema. Eso es algo que tenemos que siempre recalcar. Pero mientras tanto, también tenemos más por acá con Magacha. ¡Muchísimas gracias, chicas! Y más adelante habrán temas interesantísimos para ustedes, así que no se pierdan lo que tenemos en el club de la mañana. Pero ahora quería decirles qué alivio que puedas controlar, dolores severos que tenemos. Porque Apronax Liquid Yes en cápsulas líquidas es una acción prolongada y un rápido alivio para vivir el día a tu manera. Apronax Liquid Yes, potente y rápido alivio hasta por 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¡Muchísimas gracias, Apronax! Más adelante, señores, si usted está en un plan de alimentación, de pérdida de peso, tiene que ponerse en forma, en línea por temas de salud, por las cosas que usted crea conveniente. Hoy, Fernando nos va a hablar de cómo consumir bien el rábano y la naranja. Así que eso es para bajar el peso en el plan de alimentación. Así es, acá tenemos todos los ingredientes y estamos esperando a ese bello hombre que venga con ese cuerpo perfecto vamos a hablarnos sobre la alimentación, de cómo la naranja y el rábano nos van a ayudar a bajar de peso. Pero miren, acá tenemos a la naranja, acá tenemos al rábano y ya mismo vendrá ese hombre con ese cuerpo perfecto a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Más adelante ya está, Fernando Montiel. Ahora, doña Salinas. Y ahora nos vamos de TVT a trabajar. Venga, venga, Olivia. ¡Ay, me está en la canción! ¡Ahora, ahora, anda! ¡Ahora, ahora, anda! O sea, la anda! Esto no se vale de lo que te hace. No, cántelo. ¡Ando! ¡Ay, eso! ¡Euro ríxs! ¡Oh! ¡Omala, tí, güey! ¡No! ¡¿04 alle años hay dos veces que es más tarde? ¡Ay, eso se va de defender a Wernercó. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro talento de Ecuador triunfando en el exterior Operación Pacífico es la serie en la que será parte del elenco que participa la bella Shani Nadan Producción de Telemundo en sus redes sociales Ella grita la felicidad que siente actualmente Por fin ya puedo contar lo que ando, el proyecto que he estado grabando los últimos seis meses Operación Pacífico, una super serie de Telemundo En el cual interpreto a la teniente Paula Gaitán De Manuelita Sainz pasa a ser la teniente Paula Gaitán Ella nos adelanta algunas novedades a través de un video Hola a toda esa gente linda del clip de la mañana Les saluda Shani Nadan y estoy muy agradecida con ustedes por compartir esta gran gran noticia De que seré parte de la nueva super serie Operación Pacífico En la cual voy a interpretar a la teniente Paula Gaitán ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mira, creo que nosotros estamos conversando esto cuando llegamos al canal Y es que muchas veces las vemos aquí en producciones y no tienen ese impulso Y ya pasan fronteras y miren lo que se convierte en monstruos de la actuación Claro, son pequeñísimos pasos lo que está en este momento realizando o está dando Shani Pero para nosotros son grandes ¿Por qué? Porque Ecuador muchas veces o por muchos años no ha sido quizás tomado en cuenta Para producciones tan grandes como la que se están dando en este momento Qué chévere que se abran las puertas no solamente para ella sino para Giovanna Para todos los personajes o actores del Ecuador que están, mira, triunfando en el exterior Y qué rico que ese talento que quizás muchas veces no es valorado aquí Lo valoren fuera de nuestro país ¿Sabes qué? Agradecerle personalmente por la apertura del día de ayer Le pedí un saludo para nuestro programa Y obviamente ella contestó y nos mandó ese saludo especial al Club de la Mañana Que siempre está apoyando y felicitando el talento de nuestros ecuatorianos Tenemos un Roberto Manrique, la misma Giovanna Andrade, Paul Guerra que ayer lo sacamos Y muchos otros más que están haciendo un trabajo excelente Que por eso se están haciendo notar a nivel internacional Y para quienes de repente empiezan en este tan difícil mundo de la televisión, de la actuación Te dan como que esa esperanza de que cuando tú tienes un sueño Lo puedes cumplir cuando pones perseverancia Ahí están los resultados Bueno y hablando señores de esos resultados que se tiene cuando uno es perseverante Es Dayanara, quien ayer nos acompañó Pero también la polémica me la está siguiendo ¿Qué está pasando en la vida de ella? Vamos a ver a continuación Nada es perfecto amiga Ya en el escalón 23 así se encuentra Dayanara Quien hace algunos días celebró un año más de vida Con ellos también nos adelantó algunos proyectos Y respondió a críticas en las que últimamente se ha visto su pareja envuelta Siempre me dicen que se me ve mayor por eso me gusta, me gusta a veces el maquillaje Yo les digo si me vieran cuando me levanto Soy una bebé No, sí, feliz, feliz porque creo que a mis 23 años pues he vivido cosas muy muy lindas en mi carrera Todo lo que ha pasado este año, tuvimos la experiencia de viña en febrero Y pues todo lo que se ha venido sumando poquito a poquito ya nos están escuchando en otros países Y para mí no hay nada más bonito que mi propio país Ecuador sea ese impulso, ese colchón que está empujando todo para afuera Como bien mencionabas y también yo vi en tus redes sociales el apoyo está en Colombia, está en México E incluso también le das esa probadita musical a los colombianos en cuanto al vallenato Ayer me mandé un vallenato en mis redes que ha sido la sensación pues me han escrito muchos colegas colombianos Tengo grupos, solistas, ya estamos planeando el featuring para el próximo año Que se viene uno súper bueno que sé que les va a encantar Y pues tienen que estar muy pendientes de todo lo que se venga para el próximo año La polémica también queda siempre ahí a tus pies mi querida pero no te enfocas en ello y sacas siempre lo positivo de todo Siempre, yo creo que parte de un artista son estas cositas, estos bajones, estas subidas Yo creo que todo suma en mi vida, de todo aprendo, todo me fortalece más Hablando de sumar, la persona que también te suma bastante es tu pareja Aunque también me lo han achacado últimamente que me han tenido, que no me han tenido No, yo lo adoro, lo adoro como novio, lo adoro y lo admiro como manager Creo que estamos haciendo un trabajo súper duro ya hace dos años atrás Y la gente que bonito que esté trabajando con nosotros y esté empalpando cada cosita que estamos haciendo juntos ¿Querra boquitas amiga con el talento? No, yo creo que no tengo que cerrar ninguna boca El trabajo es evidente, la gente ve, la gente sabe el trabajo que venimos haciendo hace dos añitos Y pues estamos felices trabajando y pues no nos importa nada más Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán Como siempre nosotros muy contentos de cada paso que das en tu vida Sabes que te queremos muchísimo, es una amiga personal Y sabes que cada vez que se dan este tipo de cosas en la parándula nacional Donde la gente empieza a hablar mal o a querer mancillar lo que ella está haciendo bien Cuando tú estás haciendo realmente las cosas con amor Eso pasa, es inadvertido Mira, otras personas dirían en su momento cerrando bocas Siga, no sé qué Y vas como que en el camino pateando a los perros, ¿no? Pero ella no Ella sabe qué es lo que tiene a su lado En este caso a su manager Y qué es lo que quiere lograr en la industria musical y también en lo personal Es una pareja, como yo siempre lo he mencionado, que se ha apoyado Porque si no está una Dayanara para Jonathan Jonathan, ¿a quién representaría? Y si no está un Jonathan para Dayanara ¿Qué serían de ellos dos si no tuviesen ese complemento? Ellos son un complemento Y si el resultado es el trabajo que podemos observar ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Eso en cuanto a la parándula nacional Pero vamos a regresar con más En este momento nos vamos con quién Magachita Muchas gracias chicas Y bueno, nosotros hablando de emprendimientos Vivimos en la mañana de la parte de los orgánicos Que también coge un espacio Hay un nicho para cada una de las personas Y hoy día nos acompañan en este negocio familiar Nos acompañan a Tala, Magdalena y Carlos Que el día de hoy vamos a hablar de este emprendimiento ¿Cómo? Bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos Y para las personas que quieren Dicen, bueno, yo tengo una habilidad Porque estábamos hablando ayer Esta es la habilidad Conozco, sé lo que puedo hacer Pero, ¿qué es lo que me impulsa a dar el primer paso para emprender? ¿Cómo fue el sueño de ustedes llevado a la realidad? Bueno, fue basado en la necesidad Nosotros somos tres hermanas De las cuales dos hemos padecido de cáncer Y el cambio de estilo de vida conlleva pues algo integral ¿Completo? Completo Y buscando pues cierto tipo de alimentos Cierto tipo de productos tópicos Nos vimos con inconvenientes y limitaciones Entonces, alguien viajaba o viajábamos nosotros Traíamos de afuera Y como era algo que ya es la cotidiana El día, el cotidiano día Decidimos, bueno, ¿y por qué mejor nosotros no ponemos el negocio? Y le damos una opción a personas que estén en la misma situación De encontrar lo que a nosotros se nos hacía difícil conseguir ¿Y qué es lo primero, no sé si Natala me puede contar, qué es lo primero que ustedes pensaron en realizar? O sea, digo, bueno, de todos los productos, ¿cuál es el primero que debería haber en el mercado? Nosotros tenemos una ascienda que está orgánica Entonces vimos que la necesidad primero son las frutas Las frutas Las frutas Los alimentos que no tengan pesticidas Que no tengan bonos Defelizantes y todo Entonces nos dimos cuenta que la medicina O sea, el alimento es nuestra medicina O nos cura o nos enferma Entonces comenzamos por eso Y comenzamos a plasmar en otros productos como la mermelada El chimichurri Los picles El dulce, frutos secos Incluso, sí, justo le iba a preguntar Incluso hay estos snacks Que normalmente es muy difícil para las personas Que pasan por el proceso de una radioterapia o una quimioterapia No estamos pasando por las dos cosas Es duro Sí Emocionalmente Y es difícil porque en la parte de alimentación De pronto usted tiene en casa algún familiar Que está pasando por la misma situación Es el hecho de poder procesar los alimentos Sin tener un reflujo, una indigestión Sin tener un exceso de gases O que te haga bien y no producir la alimento Exacto Que eso fue más o menos Esa es la base del negocio de ustedes Así es Alguien que se encuentra en la misma necesidad que yo Vamos a salir adelante Así es Y Carlos, una vez que ustedes ya empezaron a ir creciendo Porque tienen una variedad de productos Carlos, ahí cuénteme ¿Qué tan importante es el proceso técnico en un alimento? Bueno, es muy importante Es fundamental Porque cuando ellas llegaron a mí Llegaron con un reto un poco Porque querían productos que duren Pero que no tengan ningún químico O ningún tipo de proceso importante O el conservante que son los que realizan Claro Entonces Decidimos hacer productos que la gente tiene aceptación Y el proceso es sencillo Un chimichurri, una romelada La puedes hacer en casa Pero hay que tener en cuenta temperaturas, parámetros Y hemos ido sacando productos Para que duren Para que duren Porque no puedes comenzar un negocio Si tu producto tiene corta vida Ya Exacto Además hay frutos de temporada Entonces Si no lo puedes hacer fresco Lo puedes hacer en una mermelada Pero esa mermelada no significa que debe tener mucho químico O puedes De hecho Ellas no tienen ningún químico Ningún de sus productos Entonces Conservas Que si bien es cierto No duran un año Pero duran seis meses Y ya con eso es suficiente Para que ellas puedan comercializar Para que tengan mucho su cuerpo Y en el caso Qué importante que es para las partes del emprendimiento Es que usted en la parte de alimento Siempre va a haber Porque no es lo mismo hacer un cupcake A veces Hay que poner Digamos En la balanza En la categoría de alimentos Qué es lo que uno sabe Que va a sacar Y que va a ser bueno en eso Veo que les va muy bien Que incluso Como les decía Tienen hasta Con la que hay de todo un poco Y doña Sari Quiere probar los productos orgánicos Así es mamacita Y déjame decirte Que yo probé un producto aquí Muy especial Está mucho tiempo Con la garganta Súper inflamada Irritada Me dolía Este Y yo me puse El propóleo Espectacular Por eso Mira este bozarrón Así la veo Así que me dijeron La señora Daly Me dijo Prueba mi hijita El café Y esto es lo que voy a probar A ver Va a probar el café Tantarantarán No me sé ¿Quiere probar con un Porque el café Sin tostadita y mermelada Los cafés Por favor Por favor Prepármela Por favor María Desgracia Cuénteme Magdalena Matala No sé Perdón que le entregué la espalda No, tranquila Cuénteme ¿De qué es la mermelada? Cuénteme ¿De qué es la mermelada? Es de guayaba Ah, es de guayaba Uy, qué rico Es de guayaba Oye, mermelada De membrillo De esas cosas ¿Sí se puede hacer? Sí, eso lo hacemos De mango De mango Es lo que es próximo Estamos esperando la cosecha Para O sea, lo que sea absurdo Es de temporada Hacemos en regla Ahora sí Les voy a decir A ver Al morder Al morder Sí Está rico Está rico Se ve muy bien Déjenme decir Es que huele muy bien Se ve muy bien Tiene azúcar Es un producto Bien presentado Y cuando hablamos De bien presentado Es pensado Creado en base A una necesidad Con amor Con amor Es importante Y adicional a eso Que le han puesto Mucho cariño Para esas personas Que tanto lo necesitan Un consejo Que ustedes le darían A alguien Que va a emprender Un negocio ¿Cuál sería? Bueno Primero Hacerlo con Con pasión Buscar el cariño En lo que tú haces Encontrar Identificarte Con lo que vas a hacer Para que Las cosas Fluyan De mejor manera Y no te sientas Derrotado En el primer obstáculo Que eso es algo De lo que comparten El común denominador De la mayoría De los emprendedores Que les ha ido muy bien Y que siguen Teniendo éxito Es no flaquear En el centro Un fracaso No quiere decir Que sea La pérdida Completa Es un aprendizaje De más cosas Así que muchísimas gracias Felicitaciones Porque es un producto Muy bien hecho Aquí va a estar La cuenta de Instagram De nosotros Oficial de RTS Va a estar también Para que usted encuentre Y aquí abajo En su pantalla Dice La señora primavera Que es la Guión Va a su guión Señora Su guión Primavera Ahí lo puede encontrar Si usted necesita Productos orgánicos Este podría ser Una solución Para usted Así que Ahora sí Con esto Mi querida doña Ah no No le gustó Por lo que veo Estoy haciendo Leonora A tomar Que ha visto Jorge Heredia Ok Como no está Como no está Mientras me veo Por aquí Déjenme contarles Que ahora Tu piel Es muy importante No sé Cuál es 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 La canción es muy triste, es muy triste. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Esa soy yo, que soy romántica. Is it me looking for for you? I can see you, my. I can see you tonight. I can see you, my. No sé, bello. I can see you, my, my. 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 Una persona que te gusta. Que se manja otra, que se manja otra. Anigual de igual de tú. Un, 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 un. 3, 2, 3. Un, 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 un. La, 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 la. La, la, la. La veu-la! Y wealth is all the way. Bueno, no! Como el6, el7, el7, el2, el7.. ¡Eh, eh, eh! ¡Que le vara! Bueno, ya acaban feliz ahorita con esta música. Pero bueno, continuamos con Más del Club de la Mañana. Y hoy ya nos acompaña Stephanie y Rajo. Estamos hablando de las opciones de peinados fáciles en casa que usted misma se puede realizar. Bienvenida, Stephanie. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, vamos a hacer unos peinados súper sencillos. Y aquí tenemos a nuestra primera modelo, donde vamos a hacer unas trenzas. Entonces vamos a hacer tres trenzas súper básicas que nos van a permitir diseñar mi peinado. Tú vas a hacer aquí tres trenzas, ¿verdad? Sí. Aquí, mira, Soledad es también así. Mientras tú la peinas, Soledad va a ser la recreación de tu primera modelo también. Para que ella se haga, tienes que hacerte tres trenzas. Es decir, partir el pelo, el cabello en tres. En tres secciones vamos a partir y vamos a coger una liga transparente preferible porque ella tiene el cabello rubio. Si pongo una liga negra, no se me va a apreciar bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar aquí mi primera trenza. Voy a proseguir con mi segunda. Y es importante que siempre vaya poniendo spray para que me vaya bajando esos pelitos que tengo. En el caso de ponerme spray, si yo me estoy peinando, si me estoy peinando yo sola, ¿cómo hago para ponerme el spray? Así, ahí, ahí. ¿Cómo hago? Me pongo así, o sea, divido en tres y así me pongo el... Sí, y de ahí con la mano vas aplastando los pelitos. O sea, vas acomodando el cabello. Es que, como para decirles, cuando uno se hace en la rosa, el trenza queda más complicado. ¿Pero tenemos un peinado fácil, como moños rápidos que necesitas porque tienes algún evento? Así, por ejemplo, este moño que ahorita estoy haciendo puede ser muy bien, qué sé yo, para la playa, un evento que tengo en la mañana, preferible en la mañana. Porque es algo que tenemos últimamente primeras comuniones y nos asienta súper bien este tipo de peinados. Y es como las alternativas, como pronto, o sea, que usted no alcanzó, no pudo, por haberse miles de motivos. Los niños, la casa, entre una, con otra y otra. Hacerse un peinado usted misma para que en ese momento digan, no, que voy a llegar con el pelo mojado, que no sé qué es más terrible. Que uno llega con el pelo mojado y se te esponja todo y después termina con el caballo más despeinado de lo que había llegado al principio. Entonces, es como estos peinados despeinados que no son tan prolijos, pero que nos ayudan a salir de apuros. Y eso es importantísimo que sepamos en casa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Abrir cada una de mis trencitas y las voy a hacer la misma trenza, pero con estas tres trenzas que previamente yo ya realicé. Ok. O sea, es un cruce. Un cruce, exacto. Como una trenza normal. Y al final vuelvo a coger con una liga transparente para que no se me vea la liga al final. Las personas que tienen pinturado cabello. Tinturado, exacto. Súper claro el cabello. El balayage, ¿así se llama? Ajá, balayage, ¿verdad? Balayage. Balayage, eso. Dios mío, no le pego a una. Y comienzo a seguir abriendo aquí el cabello. Puedo poner luego algún aplique, que eso me va a dar otro toque a mi peinado. ¿Ya? Aquí ya tenemos mi primer peinado. Lo puedo recoger hacia adentro incluso, si quisiera lo puedo recoger hacia adentro si lo quiero. Claro, si lo quiero tener recogido. ¿Sabes qué? No me gusta el cabello suelto porque me suda bastante la espalda, lo puedo recoger. Pero ahí sí voy a utilizar mis vinchas invisibles. Las vinchas invisibles. Es importante que las cruce en la parte interna de la cabeza porque si no el peinado se me viene abajo. Cojo otra vincha y la pongo en sentido contrario a lo que coloqué en mi primera vincha. Estefani, quiero que vengas a ver el auto peinado. Miren, ese es el peinado. La expectativa. Y aquí va Soledad. Ahora, todo el solecito. Exacto. Exacto. Si quieres recogerlo. Una vinchita necesita. Para adentro. Hay vinchitas, perdón. Sí. A ver. Unas vinchitas. A ver. Está más solecito. Creo que necesito ayudarte. Pero digamos que ese sería un auto peinado como para que usted salga de algún apuro. Y la verdad es que sí te quedó bonito. Oye, tenía mis dudas contigo, querido Soledad. No sabe, un poco no, porque va a perder el siguiente peinado que nos va a mostrar que también lo va a recrear ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este siguiente peinado voy a seleccionar mi parte de atrás de la cabeza, así en forma de un círculo. Coloco spray. Y comienzo con mis dedos a bajar un poco esos cabellos que tengo levantados. Ahora, cojo una liga de esta manera para que no se me enrede el cabello. Normalmente, si yo coloco de la forma convencional, se me va a enredar bastante, pero... Exacto, ahí. Ya tengo ahí mi primera liga. ¿Qué hago? Bajarla hacia acá, porque voy a hacer una coleta baja. Ahora, ingreso mis dedos por aquí, que me van a servir de pinza para poder girar esto y poder introducir el cabello. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a abrir suavecito, de esta manera, para que me dé un aspecto de despeinado. Este peinado nos ayuda también para, qué sé yo, si tenemos un bronch, alguna salida con amigas. Es bastante rápido y sencillo de hacer. Nunca olvidarnos de poner spray para poder bajar esos pelitos que no nos gustan. Y la verdad, Stephanie, concentrada. Y por otro lado la veo ahora y yo me da a usted que estás haciendo, amiga. Pero así uno empieza, así se practica, por si acaso, las primeras veces a uno no le sale tan bien. Pero después... Con la práctica es todo. Así es, así es. Lo digo yo, que yo siempre termino peinándome yo sola en el carro y voy así apurada, porque el tiempo se va volando y uno ni se da cuenta. Exactamente. Ahora voy a poner del modo tradicional la liga. También lo podemos hacer. Así de esta forma. Para que sea mucho más fácil, sí lo vamos a realizar en casa. Giramos otra vez el cabello. Es como una trenza cascada. Más o menos, como una cascadita, sí. Es una cascadita. En la parte. Ajá. O sea, por el lado de acá a Stephanie le está quedando lindo. En verdad. Ahora sí, de verdad. También le está quedando lindo. Bájame ver a ver, Aura, cómo va. Aura, eres el éxito. Pero te estás enredando un poquito el pelo. Te va a doler un tantito cuando te lo saques ya. Ajá. Que cuando uno se peina uno mismo no es tan sencillo, la verdad. Vean, vean, vean. Y ahí uno lo sube así y lo vas a hacer. Ahora. Ahí está. Sí. Y ahí está. ¿Ves? Ahora ahí te puedes quedar. Y ahí está. Ese es el peinado. ¿No? Seguimos como el peinado. Ajá. Ya tenemos los dos peinados listos. Aquí es mi modelo rumba y mi modelo acá que está. Ajá. Un poquito de práctica. Un poquito de práctica. Ok. Exacto. Sí. Es súper sencillo. Lo podemos realizar con ligas. Acá si lo queremos recoger, lo hacemos con pinchas invisibles. Y tenemos dos opciones de peinado. Incluso si usted quiere peinar a sus hijas también, este es un peinado que les va a gustar y es fácil y es rápido. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Los datos de Stephanie estarán en el Instagram del Club de la Mañana. Nos vamos con las modelos de la expectativa del peinado y la realidad del peinado cuando no se practica. Pero yo le tengo fe a mis amigas. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más del Club de la Mañana. Ya volvemos. Para bajar de peso, ¿cómo debería comer el rábano y la naranja? Y para eso viene Mr. P. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunita, Lunita. La anterior. ¿Tú crees que me diga yo mayor a mí? Sí, la anterior, la de Camaleón, esa. Para los que no saben. Y es la época de uno de los invitados también, que está aquí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es un adulto como. Doña Sari. ¿Ahora? Doña Sari. Doña Sari. Es TVT en inglés, no en chino. Lo tiene que cantar en inglés. Lo vi, es lo vi. Ah, lo vi. Ok. O sea, lo ve, es amor. Está bien. Cama, 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 camilleón. O sea, lo ve. Camilleón es camaleón. Camaleón, claro. Es como tú. Es como tú. Es como tú. Ok. Lo vi, tú, pichi. Eso suena como raro. Lo vi, tú, pichi. Esa, esa canción, los que no saben, esa la pongo yo cuando voy al gimnasio y no tengo ganas de entrenar. Yo pongo carmaleón. Siempre, siempre, siempre en el auto, a todo el día, me decía, ah, 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 ah. Y ahí llego ya con ganas de entrenar. Porque a ti no te dan ganas de entrenar. Ah, para que vean que tampoco me dan ganas a veces, ¿eh? ¿Sí ven? A ver, comparte. Ok. Esto es muy sencillo. Bueno, hoy vamos a utilizar los rábanos y la naranja y los rábanos en diferentes formas para poder ayudarnos a nuestro pan de pérdida de peso. ¿Por qué el rábano ayuda tanto? El rábano ayuda porque tiene muy pocas calorías. Es decir, 100 gramos de rábanos tienen 10, 15 calorías más o menos. Tiene muchísima fibra a lo que llena, pero sobre todo tiene un pérdida diurético muy importante. Es decir, cuando yo tomo o aumento rábanos en mi dieta, yo lo que puedo hacer es eliminar agua con mayor facilidad. Por eso hay personas... El rábano no debería tomarse un jugo verde, sino comerlo para que eso te dé la sensación de llenura. Yo lo recomiendo de varias formas. Por eso trajimos dos opciones, que es una muy buena pregunta. Cuando yo lo voy a hacer en un tipo de batido, para aprovechar la fibra, lo que voy a hacer es primero no cernir. Yo nunca recomiendo cernir nada. Ya. Porque eso ayuda a que la fibra la podamos consumir. Ok. Pero, póngale, si le voy a hacer un batido, póngale naranja, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ajá. Póngale apio si desea, porque el apio también tiene mucha fibra llena y saca mucha agua del cuerpo. Entonces, lo que nos permite es que podamos llenarnos con muy pocas calorías. Ok. Y al ser diuréticos, ayudan a eliminar líquidos. Entonces, muchas personas cuando toman esto en una semana bajan cinco o seis libras sin problema. ¿Por qué razón? Voy a explicar por qué sucede esto. La primera... Es como llena de agua nomás, entonces. Maga. Es así. Maga. No, pues que tú te pones candados en los bolsillos cuando te subes a la balanza. Ajá. Ok. Entonces, lo que pasa es que cuando una persona consume tan pocas calorías y se llena... No, desconcentren que luego me olvido lo que tengo que decir. Sí, por favor. Entonces, cuando yo me lleno con tan pocas calorías, tengo la opción de comer menos durante el día. Y a la vez aprovecho el hecho de que son diuréticos y me ayudan a eliminar agua de mi cuerpo. Ok. Entonces, como yo manejo esos dos principios, puedo perder peso de manera muy rápida y sobre todo llenándome bastante. Ahora, ¿cómo voy a utilizar para el batido? El batido lo que voy a hacer es, como cualquier procesador de alimentos, un extractor, una licuadora, lo que usted desee. Y lo que hago es, voy a poner un poco de rábano. Lo pico con cáscara y todo, por favor, con cáscara. El rábano es un poco picante, así que usted va a ir buscando una cantidad que le sirva. Yo recomiendo unos tres rábanos medianos para poner. Exacto, lo que tiene maga en la mano. Con tres de esos estamos más que suficientes. Lo pico, lo lavo y lo pongo en mi procesador. Luego le voy a poner el jugo de naranja. Yo recomiendo igual que si puede poner la naranja, le quita la pepa, le hace la olleja. Nada más. Si le quita la pepa, póngala directo porque tiene mucha fibra. Va a ayudar muchísimo a llenar a la persona que va a... Si no quiero tan fibroso el jugo, lo que hago es lo exprimo a la naranja. Ahora, como le digo, es como es un poquito, podríamos tener el esfuerzo una vez de comerlo sin... Si directamente, solo le quita la pepa para que no se haga amargo. Y lo que hago acá. Cierro el procesador. Eso. Y lo prezo. Y lo voy a dejar trabajar durante el tiempo que yo necesite para poder hacer la menor cantidad de escombros o de concho, como le llaman. El aprecho. El aprecho, que no quede mucho. Que quede... Lo pongo, lo muevo. Y lo que se vaya mezclando. Mientras más madura la naranja, más dulce va a ser el batido. Recuerden que el rábano es picante. Al ser picante, hace que para ciertas personas puede ser un poco incómodo al tomarla. Entonces, lo que yo hago es de forma naranja, más dulce, más dulce, nada más. Allá. Endulzarlo no es opción. Yo lo recomiendo endulzar, exacto. Yo lo recomiendo endulzar esto de aquí. Porque recuerden que la idea de esto es mantener la curva de insulina lo más baja posible. Entonces, la naranja ser debajo del índice glicémico. Y también el rábano nos permite a que no haya picos de insulina innecesarios. Entonces, ¿para qué endulzarla? Simplemente lo que hago es... Lo que juego es con la madurez de la naranja y del rábano para poder ver la cantidad exacta para mí. Es un vasito de este porte, más o menos. ¿Cuántas veces o por qué? Una vez al día en ayunas. ¿En ayunas? Sí, siete días, diez días, no hay ningún problema. De hecho, no les voy a perjudicar. Porque las hipócritas están allá y no van a acercarse. ¿Y qué es lo que pone el rábano? Depende de quién necesite también, tú sabes, Maga. Entonces, es importante que usted lo adquiera cada vez y cuando en su dieta. Pueden hacerlo todos los días de la mañana, unos diez días, sin ningún problema. En ayunas, eso sí es importante. Ahora, ¿cómo más puedo utilizar el rábano? Tranquila, Maga, que no es tanto tampoco. ¿Ven la desesperación de Maga? ¿Sí vieron? Que le pongan tres para llevarme. Que le separemos esto, me dijo Maga. Ya la otra acción. Ok, vamos con las ensaladas ahora. ¿Qué pasa si ya llevo la mitad del día y ahora lo que quiero es hacer una ensalada? Entonces, lo que yo hago siempre es recomendar vegetales que nos puedan llenar con pocas calorías, sobre todo con mucha fibra. Entonces, ¿qué hemos escogido el día de hoy? Tenemos zanahoria, que llena mucho y tiene pocas calorías. Tenemos espinaca, que tiene... ¿O albahaca puede ser? Puede ser albahaca, dependiendo del gusto. Yo pongo espinaca porque es un poco más neutral, la albahaca es un poco más fuerte. Puede ser también kale, puede ser lechuga, puede ser apio si desean, no hay ningún problema. Le hemos puesto también remolacha, porque la remolacha también ayuda a llenarse con pocas calorías y también mejora mucho el sistema circulatorio, ¿no? Ayuda mucho con la hipertensión arterial, sobre todo. ¿No tiene mucha azúcar en la remolacha? No, eso es importante, la remolacha, hay remolacha, hay azúcar de remolacha que se saca, pero no significa que por eso sea alto en azúcar. Hay alto, ya. Simplemente se puede sacar azúcar de la remolacha. Entonces, en una cantidad normal para una persona tiene muy poquitas calorías, muy poquitas calorías y sobre todo llena mucho, como digo, ayuda al sistema circulatorio. Tenemos pimiento amarillo, que tiene mucha vitamina C, tiene mucho antioxidante, también ayuda mucho a llenar sin calorías prácticamente. Y tenemos también aguacate para poder mezclar. Todo lo que hace, le pone rábano, le pone naranja, lo mezcla, le pone sal, pimienta, limón y nada más. Lo mezcla bien y el aguacate en cuadritos y se lo come con un carbohidrato complejo, que puede ser arroz integral, puede ser verde, puede ser papa, yuca, camote. Y eso es todo. A brotes de soya. Como siempre les digo, brotes de soya también. Pueden mezclar con alimentos y ejercicio, que es la forma de mantener la salud. Como siempre les digo, saludante a este aspecto. Espero que les sirva, implementenlo desde el día de hoy. Nos vemos la próxima aquí en Club Fitness. Así es, muchas gracias mi querido Fer. Y ahora sí, Mr. T, perdón, porque estamos en el... ¡Esta canción es buena! Bueno, aquí el día de hoy, tenemos cafecito caliente, señores. Y le damos la bienvenida. Tenemos invitados, tenemos dos invitados increíbles, pero también nos acompaña Mariana Bermúdez, que es psicóloga, que vamos a hablar de cómo enfrentar esos miedos que tenemos las personas y cómo decir hasta aquí llegando. El primer invitado del día de hoy, señoras y señores, según yo, no tiene miedo a nada, ni fobia. Yo diría que no, pero uno nunca sabe. Yo que digo que lo conozco de atrás y lo conozco de adelante. Pero bueno, le damos la bienvenida a Tomás Delgado. ¡Bien! 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 Mira la canción que te pone hoy. Estamos, la música está escogida porque estábamos pensando en tu época. Claro no, sí, yo tengo 49 años de edad y ese es mi época. ¿Estás bien? ¡Bien ocho años! Un beso, un beso masivo para Tomás. ¡Mira, tiene paz! Y también tenemos a alguien que también es jovencito, pero parecería que tampoco tiene miedo, según yo. ¿Así es? No sé, ya vamos a preguntar a Tomás si tiene grandes miedos y que nos cuente. Pero le damos la bienvenida a Chicho. ¡Como niño! ¡Aca la canción! ¡Ay, yo lo aguanto, Chicho! ¡No, ya! ¡Un beso masivo para Chicho Trujillo! Muchas gracias, Ana. ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Uy, yo sé que me resbalo de la silla, espérate, que no puedo ni sentarme. ¿Qué pasa? El tema que vamos a tratar el día de hoy, Maya Gracia. El día de hoy vamos a tratar acerca de los miedos. Cómo enfrentar esos miedos, los grandes miedos que una persona tiene. Y les presento, Tomás y Chicho, aquí está Mariana Bermúdez, que es psicóloga. Los vamos a psicoanalizar, los vamos a mandar sanos de aquí. Manaba de Puerto Viejo. Bienvenidas, Mariana. Gracias, gracias. Feliz de estar acá con tremendos invitados, justamente para hablar de un tema tan importante que nos va a interesar a todos. Y es reconocer los cinco miedos que todos los seres humanos experimentamos en nuestra vida. Y la mejor forma es reconocerlos para luego saber, y mucho más con la experiencia de todos ustedes, cómo poderlos enfrentar. ¿Cuáles son los cinco miedos? ¿Los podemos mencionar después y pudimos ir hablando? Claro que sí. Tenemos el primer miedo, que es el miedo a la muerte, que tenemos todos como seres humanos, donde también además lo adicionamos con el tema a enfermarnos, a las enfermedades. Entonces, generalmente, y esto estadísticamente, al cáncer. Cuando escuchamos cáncer, inmediatamente lo asociamos con la muerte, y es uno de los principales miedos que tenemos todos los seres humanos. El segundo, el miedo a la soledad. Y aquí entra también el miedo a enamorarnos, aunque ustedes no lo crean en altas estadísticas. No sé si sea el caso acá de los compañeros, pero el miedo a enamorarnos hace que muchas veces esté asociado con que no nos queremos enamorar por temor a quedarnos solos, a que nos abandonen. El tercer miedo es el miedo a la crítica. Y esto sí vamos a ponerle mucho énfasis, porque con esto del qué dirán, con esta pregunta que tanto sufrimiento nos ha traído como, ¿qué dirá la gente? Realmente tenemos que aprender a cambiarlo, porque eso es un miedo paralizante que llegamos a experimentar. El cuarto miedo es el miedo a perder a un ser amado, que realmente lo compartimos todos. Y el quinto miedo, pues, es el miedo al futuro, al cambio, a lo incierto, a la pérdida. Mire, después de haber escuchado estos cinco miedos, le vamos a preguntar, Tomás, ¿te voy a dejar de espéter? Tomás, está tan nervioso. No, sude. Chicho, de esos cinco miedos que mencionaba Mariana, ¿tú has sentido más de uno o uno en algún momento? Creo que todos. ¿Todos? Los cinco. Amigo, ¿cómo vives? No, pero obviamente uno igual tiene que tratar de sobrellevar, ¿no? De sobrellevar las cosas, de hacer bien las cosas. Pero creo que de todos los que nombró, el que más, yo creo que es la soledad. Bueno, sobre todo la muerte, ¿no? Creo que todo el mundo le tiene miedo a la muerte porque es algo de saber de qué va a pasar después, no vamos a estar... Pero yo creo que más le tendría miedo a la soledad. De crearme el sueño. No, no, chicha, ¿tú has miedo? No, 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 no. Yo no le tengo miedo a nada porque lo he pasado todo. Pero sí es especialmente que la gente en este mundo ahora no se prepara para morir, se prepara para vivir. Entonces el no tener conciencia de la muerte es lo que te hace tener un miedo. El miedo que tú sientes al morir o que hay más allá. No es miedo a la muerte, es miedo a lo desconocido Al perder tu esencia, al perder lo que tienes acá Desprenderte de lo material, desprenderte de este mundo Desprenderte de lo mundano Y decir a dónde voy después de morir O qué voy a hacer O las historias que me cuentan Penaré en esta casa, penaré en este canal, penaré acá En mi espíritu dónde se va, ¿me entiendes? Dice que donde dejaste un cabello, por ahí pasará tu alma Así que imagínate cuántos cabellos tenemos ¿Y dónde los has dejado? ¿Y cómo los he dejado? Entonces, por eso siempre ando bien depiladito Y próximamente me voy a pelar a mate Y no, es eso, es eso La gente se prepara para vivir más no para morir La gente no entiende de que Es mi filosofía de vida Que yo la he adquirido durante todo este tiempo Que tengo siendo artista, siendo comediante Que la vida, la muerte no es en un futuro La muerte puede ser mañana Entonces nosotros tenemos que estar preparados para irnos de aquí Y haciendo las cosas bien Porque los seres humanos somos así Nosotros, el miedo más grande a la muerte Pero hacemos daño a la gente Hablamos mal de la gente Hacemos sufrir a las demás personas Que si todo el mundo tomara conciencia de que vamos a morir Y de que nos preparamos para morir Seríamos mejores seres humanos Mariana, dentro de estas cosas Por ejemplo, de los miedos Porque todos podemos tener más de un miedo El miedo a enfrentar ciertas situaciones Que seguramente van ligados a estos cinco miedos Pero cómo reconocer ese miedo y decir Bueno, ya, hasta aquí llegué Y ahora, de aquí en adelante Voy a luchar con este miedo Fíjate que generalmente nos da miedo Tal como lo decía correctamente Tomás Porque desconocemos Porque no preparamos nuestra mente Para poder realmente dar el giro Cuando decía Tomás Tenemos miedo a la muerte Realmente no es a la muerte Sino porque no sabemos que vendrá después Si nos cultivamos espiritualmente Porque realmente lo que dejamos es este cuerpo Tendremos cada vez menor miedo Y fíjate que hay personas que trabajan tan bien En su parte emocional, espiritual Que lo que dicen es Yo estoy listo Y cada día que me despierto es un regalo Pero ya estoy listo Entonces fíjate que van disfrutando y saboreando la vida Que es lo que ya deja a un lado el temor Y le da total apertura al amor Que es lo que va a diferenciar siempre al temor En el caso de la soledad Eso puede ser, pero que la interrumpa Un tanto como el agradecimiento al ser humano Por agradecer en sí Eso es una herramienta Es una herramienta que nos ayuda mucho A situarnos en el presente Porque el agradecimiento nos fija en el presente No en el pasado lo que dejamos Ni tampoco en el futuro De lo que no sabemos Pero sí en el presente En el aquí y en el ahora Ahí entra también el futuro La gente no entiende Y no sabe Que el futuro de cada ser humano No es una buena casa Un buen carro El futuro de cada ser humano es la muerte Así es Por lo tanto tenemos que vivirla bien Esto es un regalo La vida que tenemos es un regalo Día a día El despertarte El ver a tus hijos caminando El ver el color de los ojos de tus hijos Diciendo de mamá te quiero Eso es un regalo Mucho más allá de las creencias Que tenga el ser humano De Dios De cualquier creencia Dios nos dio ese regalo Para poder ser felices Si no somos felices ¿Para qué estamos acá? Así es De sentirte solo Tener miedo a la soledad Como ya lo anunciaste Por ejemplo Siempre me acostumbré Tengo 26 años Peladica Me he vivido mucho Pero siempre En cada etapa de mi vida Siempre me ha gustado Ser acompañado Y hasta el día de hoy Por ejemplo Yo no puedo vivir solo Yo vivo siempre con amigos Con amigas Y ya me acostumbré A ese estilo de vida Pero en algún momento Estás solo ¿Qué haces Cuando te encuentras solo? No, me desespero ¿Ahorita estás solo? ¿Ahorita estás solo? No, ahora te vas a ver No, no, no Hacemos el teléfono Ramba Caramba en la soledad No, pero Sin embargo Yo me doy cuenta Que cuando Por ejemplo Todos mis amigos Que vivimos en la misma casa Se van de viaje Y yo estoy solo No sabes qué hacer Me desespero Me desespero Y me asusto Me da ¿Cómo traducir eso? Parte de la creencia De no puedo estar solo Es dependencia Fíjate que si tú sustituyes O costumbre Sobre todo No, es dependencia Para mí eso es dependencia Sinceramente ¿Por qué? A mí me encanta Porque la gente La gente debe entender Yo no soy psicólogo No tengo la capacidad De análisis de la doctora Pero yo en este caso digo El mejor consejero Eres tú mismo El que más te va a abrazar El que más te va a besar El que más te va a sentir Eres tú mismo Entonces a veces la soledad A la soledad te abraza Y tiene un calor muy rico Necesitas estar solo Necesitas estar Hay momentos Reinventarte Buscarte Sí, pero Normalmente la gente asocia La soledad Con soledad de pareja Con soledad de que ¿Quién va a estar contigo Después de un futuro? Soledad sentimental La soledad sentimental Pero en realidad Eso no pasa Tú siempre estás contigo mismo Siempre estarás tú Tú eres el que resuelves Tú eres el que decides Tú eres el que analizas Tú eres el que sintetiza Tú eres el que da la vida Que quieres darte Así de sencillo No te la dan Ni tus amigos No te la dan Ni tu pareja No te la dan a nadie Yo sé que A veces nos volvemos Dependientes de alguien Yo dependo de ella Para ser feliz Yo dependo de ellos Para ser feliz Pobre chico Pobre chico Me tienes asustado Porque yo también Me identifica mucho contigo Soy una persona Y dependo mucho Por eso es importantísimo Tratarlo Porque todo parte De la creencia Fíjense lo que él dijo No puedo estar solo Si al menos sustituyéramos eso Del no quiero O no me gusta Ya damos un paso Así es Porque entonces me hago cargo De que es algo Que yo todavía No he podido superar Cuando yo entiendo Como segundo paso De que nunca voy a estar solo Porque lo que tengo Un problema es conmigo mismo Que no me gusta estar conmigo Finalmente somos nuestra compañía Hasta el último día De nuestras vidas Y somos la mejor compañía O la peor compañía A partir de como Arreglo esa relación conmigo Incluso es como se van A arreglar las relaciones Con los demás En la medida en que Nuestra relación con nosotros Es saludable Va a ser la misma medida En que tendrás Relaciones saludables Con los demás Claro Pero sabes que Sobre todo creo que Es un miedo Que uno puede superar O sea no es algo Que dependo Y que no Si me falta el aire O sea no Pero si Si se siente O sea Yo de soledad Es que es real Es real Lo importante es descubrir De donde viene Generalmente viene Un tema de la infancia Una de las heridas Más grandes que tenemos Todos en gran Con menor medida Es la herida Del abandono Que tiene que ver Con este sentimiento De sentirnos Que nos dejaron solos Entonces si no Nos vamos hasta ese punto Y no lo resolvemos Vamos a ir Fortaleciendo esta creencia De que no puedo estar solo Como lo acaba de decir Y en ese sentido Vamos pidiendo compañía Muchas veces A un alto costo emocional Rogando compañía Y obviamente La compañía No es para rogarles Para compartirla Con su palabra ¿En qué tipo de miedo Encaja el miedo Al fracaso? Generalmente El miedo al futuro Porque fíjate que Cada vez que queremos Enfrentarnos a algo Nos estamos refiriendo A algo que viene Algo que nos vamos a lanzar Y en ese sentido Va acompañado Sobre todo Porque hay que entender Que nada Nada tenemos seguro Solo este momento Y a partir de eso Y a partir de eso Todo es el hecho De lanzarnos El hecho de creer Por eso es importantísimo Desarrollar nuestra fe Porque vivimos por fe Cuando decimos Ponemos la alarma Es un acto de fe Y a partir de eso Todo lo que hacemos Necesitamos hacerlo en fe ¿Miedo superado? Justamente hablando Hablando de los miedos De los cinco Lo que más me identifico Es el miedo A perder un ser querido Y también el miedo A la soledad De que uno muchas veces Ha tenido un fracaso En la vida sentimental Y te da ese temor A entregarte Una nueva relación Y fracasar Y de repente Ya quedarte solo Esas dos cosas Para mí han sido Como que un poco Difíciles de superar En este caso ¿Cuál sería la terapia Para mí? Aprovechando que está aquí La psicóloga Y que me sale ¿Cómo puedo ir Superando este tipo De situaciones? Perdí tres seres queridos Seguido Entonces sí Me da muchísimo temor De no estar preparada Para una siguiente partida De un familiar Bueno, fíjate Que realmente Nunca estaremos preparados Sin embargo Cuando entendemos Como lo decía Tomás Que todos se van a ir Todos nos vamos a ir Y en vez de quedarnos En ese miedo Que nos paraliza ¿Qué es lo que estoy haciendo Para aprovechar La estancia De ese ser amado? Porque somos tan Tan extraños Los seres humanos Que tenemos miedo A perder a alguien Pero no hacemos nada Con ese alguien No lo llamamos a decirle Te amo No lo abrazo cada día Somos un poco egoístas Sí, sobre todo Nos desconectamos De esa realidad Yo pienso que es importantísimo Cada vez que tengamos Esa idea De que tengo miedo A que la persona amada No esté Es más bien Aprovecharla mientras esté Porque cuando él ya no esté Su mejor tributo Será el que yo sea feliz A pesar de que él no esté Doctora ¿Se pueden heredar los miedos? Los miedos son aprendidos Más que heredados Aprendidos Para concluir ¿Cuál sería la idea En todo caso? Bueno, entender que los miedos Son naturales Es un mecanismo evolutivo Que tenemos los seres humanos Pero siempre pregúntate Antes de hacer algo Y que tengas miedo ¿Qué haría yo Si no tuviera miedo? Y con esa respuesta Atrévete Porque la vida se trata De eso De atreverse ¿Qué haría yo Si no te ha ido ¿Qué haría yo ¿Qué haría yo ¿Qué haría yo Por ejemplo Yo tengo una fobia 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 A agua animal especial Por ejemplo ¿Al grillo? No ¿O a las grillas? A una culebra Porque una vez Una me mordió el dedo Y yo pasé por una etapa Bueno, eso casi nadie lo sabe A mí me mordió una serpiente Y yo pasé por una etapa Que yo no puedo ver Una serpiente, por ejemplo Claro Obviamente es natural Y ya eso No lo puedo superar Por más que algo Y cuando se debe Tampoco se puede ver A la culebra ¿Y qué haría que venir A la culebra? Importantísimo Fuerte ¿Qué momento viene? Bueno Si hablamos de fobia Es un miedo irracional Que necesitas buscar Ayuda terapéutica Porque nuevamente dijiste No puedo Y tú sí puedes Sí puedo Así Gracias Hay que cambiar el chef ¿Verdad? Gracias Gracias a Chicho Gracias a Tomás ¿Puedo? Gracias a Gernando Sí, sí, sí Quiero invitar a toda la gente En Quito Que vamos a estar Este viernes 8 En el teatro De la Casa de la Cultura En el teatro Este viernes 8 Con el show Disney David Reynoso Emerson Morochi Tomás Delgado Un espectáculo para todos Ustedes Vayan a divertirse Este viernes 8 A las 7 de la noche A Mariana también Un agradecimiento Esperamos que estos temas A pesar de que uno De esos no se preguntan En la vida A lo que le tienes miedo Uno anda así Pensando en cualquier cosa Y no sabe A lo que le tienes miedo Pregúntese Analícese Sea responsable Trate de tomar Autoresponsalidad Quiere decir Yo entiendo Me acepto Me comprendo Tengo que cambiar Y mejorar O sea Hágalo Todos los días Es un día nuevo de cambio Todos los miedos Y todos los miedos Se pasan con proceso Y solamente con buena voluntad Decisión y fe Y hasta con teatro también Así es Todo puede ser Así es No podemos hacer un fuerte comercial Cantando las canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teatro de la Casa de la Cultura Ahí vamos a estar Este viernes 8 A las 7 de la noche Y el sábado 9 Vamos a estar En Santo Domingo En el Hotel Toachi 8 de la noche Y 6 de la tarde Un show espectacular Para que ustedes Vayan Disfruten de este show Tres grandes actores En escena Quito 8 Teatro de la Casa de la Cultura Los esperamos 7 de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es para la canción de Thriller que es para esta. ¡Como chavo! ¡Bien! A ver, dale, espero que se ponga. Te ha agalado, te ha agalado. ¡Au! ¡Eso, mira! ¡Ese también me salamí! ¡Au! ¡Bolosas! La época en que se bailaba en un cuarto de bandosa. Exacto. Oye, ¿con qué canción tú conquistaste alguna pelada en esa época? Con esa, yo te creo. Bueno, yo soy más de música del recuerdo. ¿Música de cómo qué? Ya, pues ángeles negros. Ay, tú sí tienes tu lado oscuro, amigo. Yo sí, tengo mi lado oscuro, mis ángeles negros, mis pasteles verdes, mis terrícolas, miracundo. Ay, toma todo en el oscuro, mira, no se hable más. Un ángeles negros. Un ángeles negros. ¡Ah! 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 Amor a Dios. Chicho, en esa época no estaba ni en planes de ser el célula. ¡Ja, ja, 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 ja! Todavía lo andaba buscando. ¡Ja, ja, 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 ja! Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga aquí, olvidarte nunca! ¡Siguo y colectivo! ¡No, no, no, no! ¡Obligarte nunca! ¡Ah! Oye, ¿y si te paraban vos la cantando eso? ¿Si te paraban vos la cantando eso? ¿Ah? ¿Si te paraban vos la cantando eso? Yo antes, lo que pasa es que yo he sido músico folclórico, cantante band de rock latino, y artista, comediante, de todo. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, de todo es un poco. ¿Aprendiste de todo un poco? De todo, sí, sí. Está bien, me parece muy bien. Sí, sí, aprendimos de todo y la música folclórica fue algo mucho, mucho que me ayudó en la vida. Y lo mismo la danza, yo también danzaba folclórico. Mira tú, este Tomás, has tenido algunas cosas escondidas por ahí. Claro. ¡Gracias, Chicho! ¡Mamá, te amo tanto! ¡Gracias, Tomás, por acompañarnos el día de hoy! Señores, hasta el día de mañana, un beso enorme que tengan excelentes días. ¡Súbale, Luna!